Ahora mismo lo que el mundo está viendo de Cuba es una mentira, a todo un pueblo levantado contra el gobierno y a un gobierno que reprime a su pueblo. No es raro que bajo ese bombardeo mediático algunos duden y se pronuncien suponiendo una separación que no existe. No juzgo, no condeno, entiendo que son avasalladoras las armas del adversario, pero al lado del pueblo, con el pueblo y por el pueblo, sigue estando la revolución.